Música Se escuchan increíbles de acá San Diego, le damos muchas gracias Que siga la buena energía y la buena vida, seguimos cantando todos juntos Música Que siga la buena energía y la buena energía y la buena energía Que siga la buena energía y la buena energía y la buena energía Que siga la buena energía y la buena energía Música 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 eso si no estoy programado lo estoy iniciando de veras la pasé mucho y bombo gracias por tanto no me queda de otra vez que decirles se pueden ir en paz este concierto es increíble muchas gracias un saludo ¡Otra! 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 Ahorita viene el hongar. Mientras que no se apaguen las luces, no se acabe el concierto. ¡No los oigo! ¡Otra! 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 ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡! ¡Pchuckle,趣енного! ¡Can we hear you all! ¡Whooooo! ¡Yaóc. ¡You! ¡Inca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!